Hola, te damos la bienvenida a tu portal gov.co.territorial. En este tutorial aprenderás a publicar contenidos con comentarios públicos, comentarios privados o sin opción de comentarios. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. A continuación, puedes encontrar el portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y haz clic en Inicia Sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en Regístrate aquí. Para crear contenidos con comentarios públicos, privados o sin opción de comentarios, haz clic en el recuadro de nuevo contenido ubicado en la página de inicio. En el recuadro desplegado, elige primero el tipo de contenido. Recuerda que puedes elegir entre un contenido tipo link, el cual enviará directamente un enlace, o un contenido tipo noticia. Luego, escribe el título del contenido y redacta una breve descripción. Recuerda que puedes adjuntar una imagen, un enlace de YouTube o un archivo. También puedes asignarle una categoría y decidir qué tipo de muro de participación tendrá este contenido. En esta opción puedes elegir si el contenido contará con un muro de participación pública, con un muro de participación privada, o si no contará con ninguna forma de participación. Recuerda que si eliges la opción participación pública, todos los ciudadanos podrán comentar y ver las diferentes participaciones. Y si eliges la opción participación privada, todos los ciudadanos podrán participar, pero sólo el administrador del portal podrá leer sus comentarios. Y si eliges la opción de No cuenta con participación, será una publicación meramente informativa. Por último, completa el proceso de creación de este contenido haciendo clic en el botón Publicar. Hemos aprendido a publicar contenidos con comentarios públicos, con comentarios privados o sin opción de comentarios. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal gov.co territorial.